Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal de tormenta? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Hola, good evening. ¿Hola, hola? ¿Cómo están? Sí, les escuchamos. Perfecto. ¿Y qué tal están de tormenta? Acá en Santa Tecla se acaba de calmar un poquito, pero sí ha estado lloviendo. Pero sí ha llovido horrible, ¿verdad? Y el viento, el viento súper fuerte. Sí, súper. Ok, I am from Santa Ana. El site de Santa Ana decía que ha llovido un montón. Ok. Vamos a esperar un minutito para que se sigan conectando porque falta un minuto para las ocho todavía. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, ahorita es cuando la podemos resolver. Si has estado capaz de hacer esto, pero no lo善an. icho acabo de hacer esto, el b y veo que se están incorporando Ricardo, Lenny, Reina y Amy Reina y Reina Básquez Carla Flores Cristina, José Rafael Carlita Flores Good evening Good evening ya vamos a empezar solo vamos a esperar que que se conecte bueno, la mayoría imagino que algunos no se van a poder conectar el día de ahora porque sí ha llovido bastante fuerte incluso hay personas que que las han evacuado me he dado cuenta de personas que están dentro de de inglés corporativo pero gracias a Dios ustedes están en casita, me imagino y todo bien que bueno que bueno me alegro mucho ok let's start ok guys my name is Anna ok I'm your facilitator ok voy a estar con ustedes en este grupo es un placer bueno la introducción la vamos a hacer en español es un placer para mí estar con ustedes cualquier pregunta cualquier duda no duden hacerla si si ya expliqué cuatro veces algo y necesitan que lo explique de nuevo lo hago con gusto ok no duden no tenga pena y creo que es el consejo que que yo siempre doy seamos amigos todos porque yo siempre he dicho si usted se cae enfrente de sus amigos ¿verdad que no le da pena? no incluso usted se ríe también de que se cayó pero si usted se ríe enfrente de personas que no conoce y si es bien vergonzoso y uno solo se levanta y incluso ya ni vuelve a pasar por el mismo lugar ¿verdad? si lo frecuente entonces eso tratemos de hacer seamos amigos conozcámonos todos porque si usted se equivoque en la clase no pasa nada no pasa nada o sea los errores equivocarse desde humanos y no pasa nada así que ese es mi consejo que nos llevemos todos bien y que tratemos de de llevarnos bien tener una buena relación para que todo fluya Lorenita la vuelvo a encontrar Fátima creo que también ya hola 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 quiero ver al verles la 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 carita creo que sí algunos ya los he tenido mucho gusto es un placer volvernos a encontrar y me alegra verlos son 20 los que están conectados quiere decir que 20 están bien están en su casita y están seguros ¿verdad? gracias a Dios ok ¿qué más les puedo decir? plataforma ya saben que tienen que trabajar todos tienen acceso a la plataforma no tienen ningún problema en haber ingresado no cualquier cosa gracias cualquier cosa si tienen algún problema en ingresar me escriben directo y aparece mi número o escriben al grupo para informarlo a soporte técnico que otra cosa igual este imagino que todos ya están en el grupo de whatsapp ¿verdad? sí perfecto si alguien no está pues ya sabe que a través de su correo electrónico ahí está el link y puede ingresar directo ahí ¿qué otra cosa se nos escapa? este viernes vamos a tener clases inglés corporativo es de lunes a jueves pero vamos a tener clases porque el día de ayer no hubo clases entonces va a haber solo esta semana va a haber viernes o sea que si tenía planes de viernes empiécelos a las 9 no mentira estés en la casa a las 9 vaya a dormir más con estas lluvias más con que obediente más con estas lluvias y también le da risa cierto más con estas lluvias mejor que es en casa bueno a los que ya estuvieron conmigo me conocen yo así como me ven así soy que se enoja desde el año pasado no me he enojado ninguna vez en clases ni nada entonces no se preocupen que yo creo que no va a pasar nada no me voy a enojar así que usted puede hacerme cualquier comentario cualquier pregunta cualquier duda en cualquier momento que estoy a sus órdenes incluso usted me puede escribir directo si no le contestan el momento pues lo voy a hacer durante una hora o nunca me tardo todo el día en contestar estoy a sus órdenes soy su facilitador y les repito si quiere que le explique diez veces algo se lo explico con gusto aquí lo importante es que todos aprendamos y que todos estemos conformes yo siempre he dicho tengo que respetar y valorar una hora que usted me regala de su tiempo porque es una hora que usted puede estar con su familia verdad que sí sacrificamos eso tan valioso entonces para mí es importante que esta hora sea de provecho así que no se preocupe no tenga pena incluso si usted me mira teacher yo ahorita me siento estresado cuento un chiste cuéntale también ¿sí? se trata de de que le guste de que le agrade conectarse a la clase ¿ok? ok let's start with the glass ok again first I'm gonna introduce myself ok my name is Ana Ana de Monterrosa I am married I have a little girl tengo problemas con la señal Ivania ay no no se preocupe Ivania no sé si me lo va a escuchar no escucha nada ¿verdad? permítanme permítanme desconectese y vuelva a entrar si alguno tiene problemas de señal o de audio desconectese y vuelve a ingresar tal vez eso nos ayuda ok 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 I have a little girl she is three years old she likes to watch cartoons what else I like to share with you because I consider that I like to teach I really love to teach ok but tell me about you diganme algo sobre ustedes cualquier cosa ok let's start y así como me aparecen en la pantalla no van a creer que ay la teacher la tiene en contra de mí no no es eso Cristina hi good evening everyone tell me about you I'm Cristina I I have 36 years old I'm single and I'm psychologist no sé si así se dice se pronuncia psychologist yes psychologist ok it nice to meet excellent nice to meet you too cualquier problema emocional ya saben con la licenciada Cristina de Carmen Cantero claro a la orden hace la tarjetita aproveche ok thank you acá pueden hacer catarsis no se preocupen analícenos analícenos con la ansiedad ahí ok thank you Cristina Lorena Roldán good evening everyone I'm Lorena Roldán I'm married I'm a physical education teacher 31 years old and I love this too excellent thank you Lorenita Marbelli hello everybody no my name is Marbelli de Santos I am from aquí en El Salvador I live en Launio I I learn English I am 41 years old ya muchos you are too young nice to meet you nice to meet you too thank you Marbelli Eliezer Marroquín good evening teacher hello everybody my name is Eliezer Marroquín I am engineer industrial I work in in celeritas manufacturing I am 35 years old and nice to meet you nice to meet you too thank you byron no se escucha byron pasará byron no se escucha hola byron incluso no tiene permín me quiero ver hola hable bayron no se porque no se escucha no se escucha bayron hola hola será el micrófono vamos a esperar que bayron arregle ahí y después vamos con ricardo ricardo no no se escucha ricardo guerrero hello my name is ricardo guerrero maria i have 56 years old technician computer excellent thank you ricardo rosaline franco ahí nos avisa bayron ahí dice hola y no importa si interrumpe pero para escuchar si ya tiene señal hi rosaline ah qué estamos haciendo estamos estamos presentándonos ok tell us about you your name your hobbies your age no si no quiere le dan no verdad no no problem hi everyone i'm rosaline i'm 23 years old i live in san juanopico it is located en la libertad and one one of my hobbies can be watch serious movies horror movie that's my favorite things and i have one dog and one cat that's it excellent thank you jose rafael good evening teacher good evening everyone my name is rafael canales i'm sorry my name is rafael canales i am lawyer i work in city hall in bolivar i live in bolivar bolivar is the municipality valley in la unión so i'm gonna to learn i wait to learn english in this class thank you de la unión que lejos estamos yeah no rain this location aquí ha llovido horrible más que todo el viento horrible ok thank you jose quiero ver no puede entrar dice pero no sé no sé quién escribió quién escribió ya pudo entrar estoy en el chat permito ok let's continue with milagro janice hello teacher good evening good evening my name is milagro janice i'm i am 23 years old and nice to meet nice to meet you too milagro okay fatima hello teacher in class good evening my name is fatima and i am 23 years old i i studied business administration and and currently i work i live in santa ana yeah yeah santa ana solo yo la unión tengo dos de la unión la unión cantate ok thank you i live in santa ana too teacher yes i live in santa ana too i live near two metro centro oh i live in altos el palmar i know i know the place excellent fatima nice to meet you nice to meet you too carlita flores good evening everyone my name is carla flores i am 34 years old i'm receptionist of call center and i live in santa ana and i have two daughter daughter i have two daughters yes yes nice to meet you nice to meet you too excellent thank you carlita reina reina creo que reina tiene problemas de audio ok bayron será que ya no todavía no que lastimaste las lluvias las lluvias son las culpables ahorita de todo lenny es lenny o jenny jenny bautista como es lenny o jenny 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 hello 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 everyone my name is jenny and i live in san pedro perula pan i am single i am 26 years old and i live with my family and for sister i love eating pupusas i love the dough and i love reading books special y el principito that's it nice to meet you nice to meet you too i love pupusas too yes pupusas teacher y salsa y como cebollita y como que rico en san miguel si con curtido pero de no es curtido con repollo verdad con repollo y mayonés no con repollo con mayonés y salsa en la cosa ok me gusta aprender hello dice bayron bayron dice hello my name is bayron i live in san alba i am 20 years all it's nice to meet you nice to meet you bayron espero que mañana ya se ya arreglado lo del audio ok reina vasquez hi teacher hi my my name is reina vasquez i live in lopango you're living in lopango nice nice to meet nice to meet you too thank you reina 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 que ya estu or de las dos reinitas brandon good evening good evening name is brandon vladimir i live in soy apango i'm 23 years old it's nice to meet you nice to meet you too brandon welcome to class wendy hello my name is wendy gonzalez i am 24 years old and i love pupusas nice to meet you everybody loves pupusas here nice to meet you too wendy let's see carlitos arias good evening my name is carlos arias i am and i like soccer and video games nice to meet you nice to meet you carlitos brenda villatoro de villatoro hi good evening my name is brenda de villatoro that's it solo brenda thank you brenda daniel melara hello teacher hello guys my name is daniel melara i am 28 years old i live in san salvador i study international marketing well and and my my hobbies is they play soccer and they go to the beach my my family and watch watch tv and play soccer and that's it excellent thank you daniel ivania gomez ya estamos bien con el audio ya escuché no escucho bien pero ok thank you my name is ivania johnmiller gomez i live apopa city i am 30 year old i love you soccer play soccer excellent nice to meet you nice to meet you too thank you ivania susie flores what about jacqueline 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 no se puede verdad conectar igual jennifer 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 hi dice jennifer me imagino que tiene problemas de audio verdad ya pude que bien jennifer y que tal el audio jenny puede hablar estamos presentándonos well tell me si yes dígame dígame sobre usted dígame su nombre edad my name is jennifer 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 I have 40 years old. Thank you. You're welcome. ¿Alguien que se ha quedado? No. Una pregunta. ¿Quieren que les... Cuando ustedes cometen un error, que se los diga en el momento o quieren que se los diga de forma personal? ¿En el momento, teacher? En el momento, teacher. En el momento, teacher. En el momento. Ok. Ahí en ese caso, yo pido permiso, ¿verdad? Porque en ningún momento quiero ofenderlos o que se vayan a sentir mal y que dejen de asistir incluso a las clases por eso, ¿verdad? Entonces, yo por eso siempre pregunto y voy a tratar de hacerlo de la forma más amable, pues. O sea, tampoco es de hacerles pasar un mal rato, entonces ya tengo su aprobación. Thank you. Ok. I am. Cuando decimos edad, decimos I am. I am. Usamos el verbo to be. I am 20 years old. She is 25 years old. Utilizamos el verbo to be. Esa es una, ¿verdad? En la que yo percibí ahí que hubo más que todo errorcito en algunos. No me acuerdo quién es, la verdad, pero sí lo percibí. Entonces, utilizamos verb to be. Ok. Guys, guys, guys. Let's start with. Let's continue, let's say. Ok. Where are you from? First, I'm going to read. And after that, you are going to practice. Ok. David. Hello, I'm David Garza. I am a new club member. Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. David. Ok. Ok. Permítanme que se me vea. Sorry. Ok. Permítanme. Permítanme. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar de nuevo. David. Hello. I am David Garza. I am a new club member. Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. David. Ok. Where are you from, Beth? Beth. Brazil. How about you? David. I am from Mexico. Beth. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. David. Thanks. It's... Thanks. Sorry. Thanks. Creo que era así. Porque ese era el de la platform. Ok. Si no, ya lo voy a revisar bien. Ahí lo van a encontrar. Thanks. It is Brazil. Oh, good. Sanhedrin. Sanhedrin is here. David. Who is Sanhedrin? Beth. She is my classmate. We're in the same math class. David. Where is she from? Beth. Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? García. David. Actually is Garza. How do you spell that? David. G-A-R-Z-A. Ok. Ahora ustedes. Vamos a ver. Quiero voluntarios. Para David and Beth. Miss T-Shirt. Marbelli y... Quiero ver quién es el otro. Marbelli y... Quiero ver. Marbelli y Ricardo. Ok. Ricardo y David. Y... Fischer, pero solo vamos a leerlo así como usted lo hizo ahorita. O vamos a cambiar los... Ah, ok. No, no, no. Los nombres no lo digan. Yo se los dije para... No, ustedes no. Ok. Ok, Ricardo. Let's start. One, two, three. Now. Ok. Hello. I am David Garza. I am a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh. I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. It is Brazil. Oh, good. So, he... He is here. Who is Soonghee? She is my placemate. We're in the Soong Maths class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-E-R-C-A. Excellent. Thank you. Another... Another pair? No. Can I? Yes, of course. Lorena. Lorena and Fatima dijeron, right? Yes. Are you standing at the ceiling? Hello. Hola, soy David Garza, soy un nuevo miembro de clubes. Hola, mi nombre es Elizabeth Silva, pero por favor llame Bet. Ok, ¿dónde eres Bet? Brasil, ¿cómo te llamas? Soy de México. Oh, me encanta México. Es realmente hermoso. Gracias, es Brasil. Oh, bien, Songhee está aquí. ¿Quién es Songhee? Ella es mi clase de clase. Estamos en la clase de la misma clase. ¿Dónde está ella? En Corea. Vamos a ir y decir hola. Sorry, what's your last mate again, García? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-T-A. Ok, excellent. Aquí, por eso es que no me combina. Así es, sobra, sobra. No tiene lógica, pero mejor dejémosla con It's Brazil. Thank you, girls. ¿Quién más? Mi teacher. Ok. Eliaza, Eliaza, ¿y quién más? Yo, teacher. Ok. Jamie. Y ahí todos podemos leer, no se preocupen. Ajá. Ok. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Betty. Ok. Where are you from, Betty? Brazil. How about? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. It's Brazil. So, it's Brazil. Yes, it's correct, because it's like you say, Brasil lo es también. Ok? Es a punto, por eso no me can do. Ajá, continue. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So is Brazil. How is Soonghi? She is my classmate. Where are the same math class? Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it is Garza. How do you spell that? G-A-R-D-A. Excellent. Ok. Thank you, guys. ¿Quién más? Mi teacher, Jenny. Jenny y Rosalind, creo, ¿verdad? Te quiero ver. ¿Quién más me dijo? Díganme yo tal persona, porque a veces no los logro ver aquí. Permítanme. Mi Rafael. Rafael, Rosalind y alguien más me dijo. Rafael, Rosalind. Jenny. Jenny. Entonces vamos ahorita con Rosalind y Rafael, y luego Jenny y alguien más. Ok. Ok. Hello, I am David Garza. I am a new group member. Hi, my name is Elvincia de Silva, but please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Damn. So is Brazil. Oh, God. Soonghee is here? Who is Soonghee? He is my classmate. We are in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What is your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Thank you. Now, Jenny and Carlos Arias. Hello. Hello. I am David Garza. I am a new member. Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, God. So is her. So is from here. Tease my classmate. Where in the same math class? Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? I can't eat certain. How do you spell that? E-A-R-E-H. Excellent. Alguien más? Mi teacher. Mi teacher. ¿Qué más? Mi teacher. Okay. Ahí usted ha decidido. Hi. I am David Garza. I am a new group member. Hi, my name is Elisabeth Silva. Would you please call me Beth? Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Mexico. Oh, I'm from Mexico. It's really beautiful. Turn to Swiss Brazil. Oh, good. Suhear is here. Why Suhear? She is my classmate. What is the sign of Mexico? Where is your prayer? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you speak that? G-A-R-C-A. Excellent. Thank you. Alguien más? Tenemos el tiempo. No se preocupe. O sea, tenemos tiempo para que todos practiquemos. No solo escuche, sino que también hágase parte de. Mi teacher. Jennifer. Ok. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, lo voy a escoger yo. Jennifer, creo que no ha participado usted, Jennifer Salinas. ¿Y usted me había dicho que no participa? Yes. Ya participó, ¿verdad? Sí, ya le escuché la voz. No. No, no ha participado. Entonces, usted también. Sí. Va ahorita. Ok. Ok. I am David Garza. I am a club member. Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Ok. Wait. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. That's it. Oh, good. Sunghee is here. Who is Sunghee? She is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? García? Actuality is Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A Excellent. ¿Alguien más? Mi teacher. Excellent, Claudita. ¿Quién más? Mi teacher. Ok, Reinita. Let's go. Ok. Hello. I am David Garza. I am a YouTube member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I know. Mexico is reality. You dance. Hi. Dance. So, is Brazil? Oh, good. Sunghee is here. Who is Sunghee? She is my class. We're in the summer class. Where she is from, Korea. Let's go. And so, hello, sorry. What's your last name? Arcea. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. ¿Alguien más? No. No. Ok. Guys, what about that? Este es de regla, este es de ley, aprendérselo. ¿Qué tal están con el alfabeto? Ok. Let's see. Ricardo Guerrero, tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Y, Z se me ha olvidado. Z. Así como en Z. 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 No sé si está. Un par de letras, pero muy bien. Ok. A mejorarlo. Thank you, Byron. A no, Byron, es que no, no le sirve el audio, es cierto, Byron. Mañana, mañana me lo dice. No me lo voy a escribir. Ok. Jennifer, Jennifer quiere, Salinas, ok. A, B, C, D, E, F, G, E, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Ya voy a ver si no he leído. Yo no sé. ¿Quién más? ¿Se oye sospechoso? Sí, se oye sospechoso. A ver qué dice Cristina. Estaba leyendo. No, 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 pero vamos a ver si me acuerdo, permítanme. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok, excelente Cristina. Muy bien. Aunque le vi de lado los ojos, yo creo que estaba leyendo. No, no estaba leyendo, se lo prometo. Solo bromeo. Solo bromeo. Solo bromeo. Es para, es para que no, para que despierten. Así, leyendo arriba. No, estaba viéndome a mí en la cámara porque me veo un poco oscura. Entiendo. No, solo bromeo. ¿Para qué? Para que despertemos. Ya hasta ahora ya se sueña y ya se siente cansado el cuerpo. Ok, thank you. Let's see Carlita Flores. Ok, teacher. A, V, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Sí, sí, sí. Excelente, Carlita. Let's see. Carolina, Carolina Vivas. A, B, C, D, F, G, A, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, A, Y, Z. Ok, thank you. Un par de letritas, excellent, ok? Mejorar. Thank you. Let's see Ivania Gomez. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Ok. ¿Tienen papel y lápiz? Yes, teacher. Yes, ok. Everybody? Ok. Yes. Let's start. I'm gonna dictate some words, ok? One second, one second. Ok, me llega, me llega. Yo espero. Vamos a esperar a Claudita. Nos avisa Claudita. Ok, ok. Excellent. I'm gonna spell, you're welcome. I'm gonna spell some words, ok? Vamos a letrar algunas palabras. Esa es una buena forma de aprenderse el alfabeto, ok? First, listen. T, A, B, L, E. Again. T, A, B, L, E. Table, teacher. Table. Espérense, espérense, espérense. Al final, al final, al final. Punto menos en la plataforma que diga. Mi, teacher. Mentira, no puedo hacer eso. Eso está completamente aparte. Eso solo es un juego. Ya voy a ver cómo hago para que le bajen un punto. No, es broma. Ok, let's see. Another one. B, A, S, E. B, B, A, S, E. Another one. Base. Voy a buscar un sticker. Que denote lo que quiero decir. No, no hay uno. No sé si es este. Sí, ese. Qué malo. Al final, si no le da copia al compañero. Que no lo... Qué práctica. Ok, the other one. S, A, N, D, A, L, S. S, A, N, D, A, L, S. Another one. P, A, P, A, P, E, R. Another one. P, I, N, K. P, I, N, K. Another one. F, A, C, E, B, O, O, K. A, F, A, C, E, B, O, O, K. A, C, O, R, P, O, K, O, R, A, T, I, B, O. A, C, O, R, P, O, R, A, T, I, B, O. R, A, R, A, T, I, B, O. Ok, ahora díame cuáles eran las palabras. Ahora sí. Number one. Table. Table. Number two. Base. 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 Another one. Candle. 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 Yes. Another one. Paper. 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 Ajá. Ajá. La otra. Pink. Pink. Excelente. The other one. Facebook. Facebook. Ajá. The other one. Corporativo. 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 Excellent. Excellent, guys. Ok. ¿Quién me dice cuándo utilizamos el verbo tu y? El presente simple es otro que el verbo tu y. Ambos son en presente, sí. En el caso que utilicemos am, is, are. Pero ¿cuándo utilizamos el verbo tu y? ¿Quién se acuerda o no les han dicho? Es para acompañar una oración cuando se ocupa a un subject. Ok, va, Claudita. Subject, siempre. En una oración siempre va a llevar un subject. ¿Cuál es un subject? Es todo el nombre de quien yo estoy hablando, sí. Ya puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un lugar, sí. Cualquier cosa de la que yo esté hablando. Eso es un subject. Y un subject siempre va a ir dentro de una oración. Ok. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? El verbo tu y es, lo utilizamos como el pronombre. Nos referimos a él, ella, nosotros, ya sea en presente o en cualquier, ¿cómo se dice? ¿En cualquier tiempo? En cualquier tiempo, exacto. Para afirmar algo, teacher. Por ejemplo, I am, I am studying English. Ok. El, perdón, perdón. No sé si soy equivocada, pero el verbo tu y lo utilizamos cuando nos vamos a referir a personas, cosas o animales. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Para sentimientos y estados, dichas. Ajá. Para el verbo tu y significa ser o estar. Excelente. ¿Qué más? Ok. Aclaremos algo. Para, o sea, los pronombres sí son I. ¿Cuáles son? I. You. 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 She. She. We. You. You. We. 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 Esos son los pronombres. Los pronombres los utilizamos en cualquier tiempo. ¿Qué es lo que es un pronombre? Un pronombre sigue siendo un sujeto en una oración. Porque yo no, en vez de decir Ana, digo ella. En vez de decir mujer, digo ella. O sea, o she. ¿Sí me entiende? Entonces, un pronombre sigue siendo siempre un sujeto. Simple y sencillamente que no utilizo un nombre propio o no utilizo, exacto, un nombre propio, ya sea de una persona o de una cosa, sino que utilizo un pronombre. Por ejemplo, si yo no digo perro, ¿cuál puedo utilizar? It. It. Pero también puedo utilizar he o she. Para hablar de mascotas, ya se puede utilizar, o sea, se puede utilizar she or he. Muchas personas se refieren a he cuando hablan de un perro, varón. Y cuando hablan de un perro, mujer o hembra, hablan como she. ¿Sí? Cualquiera es correcto. Si usted me dice, I have a doll, his name is, está correcto, ¿ok? Entonces, podemos utilizar eso. Si yo digo woman, ¿con qué pronombre lo puedo sustituir? She. Sí. Sí, acá, excelente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? Que todas las oraciones, y mañana vamos a ver cuándo utilizar el verbo to be. Y aunque no sea parte de la clase, a mí me gusta, o sea, porque para mí eso son bases también, ¿ok? Vamos a ver parte de, al principio de la clase, ojalá se puedan conectar temprano todos para hacer un repasito, ¿ok? Recuerde que para hacer una oración necesitamos sujeto, verbo y complemento. Eso, o sea, eso es de ley. Sea pasado, presente, futuro, no importa. Las tres cosas que debe llevar mi oración afirmativa es sujeto, verbo y complemento. Bueno, el sujeto va a depender de quién yo esté hablando. El sujeto es en quién recae mi verbo, o sea, mi acción. Y el complemento es lo que me le da sentido a lo que yo he dicho del sujeto y del verbo. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a ver cuándo utilizamos el verbo to be. Alguien dijo que era para ser o estar, ¿verdad que sí? Y si es afirmativo también, cuando yo afirmo algo, claro que sí. O sea, porque es en afirmary, ¿ok? Y algo que estoy afirmando, pero eso no es solo el verbo to be, sino que puede ser simple present, pueden haber afirmativo, en pasado pueden haber afirmativo, ¿ok? También. Entonces, partamos de ahí. Regla de oro, todas las oraciones deben llevar sujeto, verbo y complemento. Y un sujeto, ¿qué puede ser? Así como un sujeto puede ser Ana, Juan Pablo, flores, vaso, mesa, puertas, zapatos, todos esos pueden ser sujetos. ¿Sí? Los verbos, la acción, ¿verdad? La acción que está ejecutando mi sujeto. En este caso, vamos a hablar del verbo to be. ¿Y cuáles son las formas del verbo to be? Am, is, and. Are. Excelente. Y mañana vamos a ver cuándo lo vamos a utilizar para que nos quede claro eso. Pero eso lo vamos a hacer en forma de? Pregunta. Review. O sea, es un repaso. Porque a mí me gusta eso, que nos quede claro todo incluso lo que hemos visto. Porque el verbo to be es así como las pupusas en El Salvador, ¿verdad? Important. ¿Ok? Guys, take care. Cuídense de las lluvias. Primero Dios nos enfermen de gripe. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. You're welcome. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye-bye. See you. See you. See you. Good night. See you tomorrow night. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Take care.